Yo, Paradise of Colima, en mi visión, malditas emociones Mis emociones están jugando a matar mi razón Cómo esconderme del pecado si el mismo soy yo A estas alturas el regreso es la peor opción Llegué como soldado ileso, acabo la misión Salí de la prisión con la alegría en las venas Pero el síndrome del esclavo es no olvidar cadenas Todos caminan como lobos y hoy hay luna llena Pero vacíalos a todos, solo cargan pena La miseria se hereda, está en el ADN Tragedia generacional, ni el tiempo la detiene Muy en el fondo eres lo que temes Sé que el mundo te hará polvo, así que coge lo que puedes El mundo es tuyo, me lo dijo Nas Y la ausencia de mi padre despertó en mi el mar Mas mi madre me enseñó a ser bueno como el pan Y acá la sed de venganza siempre quiere más Contando los días que falta para salir de este cuerpo Que hoy le sirve como casa, un alma que se hace verso La esperanza en mis alas, el karma como suelo Yo el suelo en el panjala, ya tengo las coordenadas Voy trazando en el fango, podría dejarles un hit Mejor los dejo pensando en la caverna Filosofando lejos del montón Pues la idea es de Socrates, aunque la escriba Platón Come run, putas en la piscina El equipo más yanqui con estrellas latinas De Lunder hasta el mainstream, siguen mi línea fina Si esto fuera por rating, créeme que ni lo haría Decía que me perdía y aún fluyo Se tragan sus palabras hasta reventar su orgullo Con mis manos construyo el level que quiere el daddy Tus hojas me dan risa como papel de Jim Carrey Negros van por el money y terminan tras las rejas Los traumas de la infancia ni en la veje las dejas Si tú solo te matas, tu enemigo festeja Si tú solo te matas, tu enemigo festeja Mano les des el gusto, tú tienes esa opción Si ellos pudieran ser tú, dejarían lo que son Sonar de mi virtud, es el fuego del corazón Voy a entrar al ataúd, sin salir de este cajón Musical, bang bang, shiri bang bang Mis problemas coordinan bien con la instrumental Cada consecuencia la tengo que redactar Tengo hambre, tengo sed, infinita como el mar No puedo parar, soy rap, sin un horario Corre porque te sigue de cerca el coche funerario Voy buscando el norte, escribiendo desde mi barrio Dejando mi huella antes de colgar mis zapatos No puedo parar, soy rap, sin un horario Corre porque te sigue de cerca el coche funerario Voy buscando el norte, escribiendo desde mi barrio Dejando mi huella antes de colgar mis zapatos No puedo parar, soy rap, sin un horario Corre porque te sigue de cerca el coche funerario What, what, desde el 3, corre porque te sigue de cerca, me hace emociones ya Si, 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 what, what, G, es paraíso, es mi edición Se descuinen los controles